de la ciudad de México. Alfredo Domínguez Muro, un saludo muy cordial, hoy el campanero se adelanta y te dice pásale, pásale, no te quedes afuera, aprovecha, estamos de oferta. No, bueno, por supuesto, y déjalo ahí, déjalo ahí. Pepe, pues yo comenzaría, si te parece, por el principio, y es el tema para mí, yo resumiría a esta delegación mexicana, que fueron huérfanos, porque no había directivo que los que les que los volteara a ver, porque desde diciembre se les dejaron de pagar las becas, porque muchos entrenadores debieron entrar al a pues a las diferentes disciplinas sin acreditación, pero regresaron con muchos padrinos y madrinas, podríamos decirlo así. Esto yo lo resumiría también con la declaración de Alejandra Valencia de tiro con arco, que fue la medalla de oro número 37, y cuando le preguntaron, ¿qué se siente que fuiste la medalla de oro última con la que se dice? Pues yo no estoy enterada de cómo están los demás, así están las cosas. Ellos lo saben, dice a los directivos, lo mejor del deporte son los deportistas. Y yo a esto le sumaría, Pepe, la presencia el día de hoy de Ana Gabriela Guevara en la conferencia mañanera con el presidente de la república, en un acto que se vio muy, la verdad se vio muy forzado, el entregarle la medalla al presidente, el entregarle el muñequito, y el dejarnos un vacío muy grande, porque es cierto, hace rato acabas tú de mencionar que se reunieron los millones que se hayan reunido en la venta de la casa, en la venta de la casa a Carlos Bremer, lo entiendo, pero Pepe, si a los deportistas se les va a entregar el esa cantidad de dinero más algo más de aquí a Tokio, la pregunta es si en dónde están las becas de los deportistas, y qué pasa con los que no van a ir a Tokio, porque la delegación se va a cerrar a cien, más o menos, y qué pasa con los que se quedaron en México y ya tienen como Rommel Pacheco, te pongo un ejemplo, pero que no fueron a los Panamericanos, y qué pasa con atletas como Paula Longoria, los de patinaje, los de boliche, que no son deportes olímpicos, ahí hay una gran laguna, y es necesario que a Gabriela Guevara, al día de hoy se le veía muy tensa en esta en esta presentación, y que hable claro y conciso, en dónde van a estar las becas, porque las becas, Pepe, no son un regalo, no son una limosna, las becas se le dan a los atletas de acuerdo a sus méritos recientes, y si dicen por ahí que había un gran huachicoleo, pues que lo quiten, pero nosotros, no es el sistema ni es la forma, tendrá que ver qué pasa con las becas, qué pasa con el sedom y todo esto. Ahora, a ver, espérame, ¿qué va a pasar cuando se obtiene una medalla de oro, por decirte algo, enclavados, sincronizados? No sé, no me preguntes, pero trabajan dos atletas, es decir, es una sola medalla para un equipo de dos atletas, ¿qué beca le van a dar y a quién la beca esta que corresponde por medalla de oro, que entiendo son 40 mil pesos, en un solo pago, en una sola exhibición, a partir del próximo jueves se les va a pagar, y aparte se les va a dar, van a dar 20 mil pesos mensuales. ¿Qué pasa? Los 20 mil mensuales son para los 540 y tantos atletas, 44 atletas que fueron, de acuerdo. Algunos entrenadores lo van a recibir también, pero ¿qué pasa cuando una medalla de oro o de plata o de bronce, la que tú me digas, la obtiene un grupo, la obtienen en equipo, dos o más? ¿Va a haber becas para cada uno o nada más para, es decir, ¿cómo se resuelve ese punto? Perdona la pregunta, pero se me ocurrió. No, no, Pepe, históricamente lo que se ha definido es el premio se divide en dos, es decir, la medalla de 40 mil pesos se le daría 20 mil y 20 mil, y si el equipo es de cinco, pues se dividirá entre cinco. En el caso de las becas, en el anuncio, en el comunicado se dijo a los 540 atletas, a sus entrenadores, entonces ahí van todos en en este tema, es en donde yo te digo que hay una gran laguna, ¿qué pasa con los de boliche o los de que además ganaron sus medallas o los de patinaje o el o fonte, el de esquí, que también se ganó su medalla de oro, pero hasta ahí quedó su ciclo porque él no va a Tokio, porque no hay estos deportes en Tokio, eso es lo que falta explicar, y también Pepe, las becas que se dejaron de cobrar, no es que qué va a pasar con los ocho meses que no cobraron, sino hay un sistema, hay una estructura, se va a respetar o no se va a respetar, ese es el punto que Ana Gabriela Guevara tiene que agarrar ya, hoy, insisto, estaba muy tensa a la hora de la ceremonia en donde entregó la medalla y todo, pero a mí me supo a muy poquito eso. A ver, te voy a poner, te voy a poner lo que dijo Ana Gabriela Guevara, presidenta de la CONADE, del organismo deportivo del gobierno federal, cuando en Palacio Nacional entregó esta medalla conmemorativa al presidente López Obrador por los apoyos brindados a los atletas panamericanos. Para mí, motivo de gran orgullo estar esta mañana aquí, mañana el presidente, en la conferencia, informarles del gran papel que hizo México, y antes de continuar, pues quiero entregarle esta medalla en nombre de toda la selección nacional, presidente, en agradecimiento de este esfuerzo que hace por apoyar económicamente al equipo, y entrego la mascota que entregan todos los medallistas, y esta medalla que se hizo con memorativa, que dice, eres parte de la historia de la delegación mexicana. A pesar de las grillas, decía Ana Gabriela Guevara, también habló, Ana Guevara, ¿qué más dijo? A ver. El trabajo del día a día creo que es lo que garantiza esto, finalmente los atletas no se logran de un día para otro, en estos ocho meses de trabajo que hemos tenido, pues ha sido titánico tener que remover también este elefante reumático y tener que mermar todo el huachicoleo deportivo que existía ahí dentro. Pero mientras tanto, los atletas no seguían o no debían por qué dejar de entrenar, y esto pues está reflejado en este gran papel que logra México hoy, por supuesto, producto de su de su entrega, de su dedicación, pero sobre todo el acompañamiento que se tuvo con las federaciones y con la responsabilidad que tengo como dirigente del deporte nacional, y que finalmente nos motiva y nos entusiasma a que esto siga adelante y que en Tokio podamos tener muchos mejores resultados. Muchas gracias. En este contexto fue cuando el presidente de la República, Alfredo Domínguez Muro, anunció los apoyos por, dijo, 222 millones de pesos para los participantes en Lima 2019. 120 millones van a salir de bienes subastados ayer, como la casa de Senli Yeguon, que compró Carlos Bremer, y los otros 100 millones de un fondo destinado al deporte. El recurso se les va a entregar en una ocasión, en una sola expedición de cheque, todo. Esto es también como para dar el ejemplo de que los deportistas y todos los ciudadanos mexicanos son responsables. Es su recurso que ellos lo manejen, lo administren, porque se los va a administrar el gobierno, porque les vamos a ir dando mes con mes, ya es todo el año una sola entrega. Y toda esa cantidad, el total, son más de 200 millones de pesos, 222, se va a entregar a partir del jueves. Fue lo que dijo el presidente de la república, Alfredo. Yo insisto, Pepe, que aquí hay una normatividad, que ya no existe aparentemente, que es el sistema de becas a los atletas, el sistema de apoyos a los entrenadores. Esto es, Pepe, esto es como de una sola exhibición, de una sola vez. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa con los que no fueron a Panamericanos y están listos para ir a Olímpicos? ¿Y qué pasa con los que no van a ir a los Juegos Olímpicos? Porque sus deportes no están ahí. Es lo que Ana Guevara tiene, tiene que aclarar y tiene que presentar. Ya no existen las becas, perfecto, ya no existen las becas, pero los atletas tienen que saber a qué atenerse. De muchas cosas que comentó Ana Gabriela Guevara, bueno, pues hay muchas cosas que son y muchas cosas que no son. Los atletas fueron, muchos de ellos fueron, no sentían ese apoyo. La prueba es, Pepe, todo lo que escuchamos durante tanto tiempo. Y hacer a un lado, sí, a directivos y a muchos temas, y dedicarnos, sí, a los atletas, y ahorita sí festejar con ellos. Pero insisto, el caminar se demuestra andando, y aquí hay atletas de un nivel que muchos desconocíamos y que lograron esta hazaña monumental de meterse arriba de los canadienses. Hoy hay una reacción de la delegación de Canadá, señalando que ese cuarto lugar no puede ser, y que ellos menospreciaron, por ejemplo, la natación. Y me estoy cambiando un poquito de tema, no veo el tiempo también, Pepe. Ellos le entregaron la natación prácticamente a Brasil, y por eso Brasil tuvo ese crecimiento descomunal. Y para todos aquellos, ¿te acuerdas de lo que te dije? Todos los que traen cubanitis aguda, Cuba se quedó muy por debajo de nosotros, casi cuarenta medallas, es decir, los los logros de los de nuestros atletas, esas fotografías que se han vuelto, se han vuelto virales, en donde nuestros atletas, Juan Carlos Villarreal, José Carlos Villarreal, el de los mil quinientos metros, con ese rebase, al al de Estados Unidos y al de Canadá, o de el cierre de Laurester Galván, también en los cinco mil, por menciono a estos, pero la realidad es toda la toda la delegación. Ha sido una, algo monumental, una hazaña monumental, que no se esperaban ni los directivos. Yo lo único que quisiera para los directivos deportivos, para la Gabriela Guevara, para la gente del Comité Olímpico, para los presidentes de federaciones, que no digan, fíjate, no iban con apoyo, si mira lo que hicieron, pues quiere decir que vamos bien, no es cierto, ¿eh? Y lo que dice la Gabriela Guevara, tampoco. Cierto que Gabriela habla del huachicoleo y de todos esos problemas, pero todo eso se hizo, pues ahora sí que pagando justos por pecadores, en la cuestión de las becas y de los apoyos. No olvidar, Pepe, que está cerrado el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, está cerrado ahorita, y a partir del lunes tendrían que volver a entrenar a los atletas, cierto que está el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pero todo eso, Pepe, ya es momento que a Gabriela Guevara, a quien le tengo una gran estima, yo he platicado muchas veces con ella, salga y sintamos que de verdad está manejando el deporte mexicano, y que lo va a hacer con, pues, simplemente ya tuvo experiencias como las que están teniendo muchos de los que regresaron hoy, por eso insisto, nuestra delegación, Pepe, se fueron huérfanos, y regresamos con muchas madrinas y padrinos, las madrinas que acomodaron por otro lado, desde luego. Claro, te entiendo claramente, no seas obvio, Alfredo, no seas obvio. Gracias desde la gallola deportiva por esta reflexión, este análisis, te digo que hoy te ganaste, te ganaste palco de primera fila, porque sí valía la pena. Regrésate, por favor, a la gallola, ya no tarda en pasar el de la basura. Saludos, mi campanero, saludos, mi campanero, por fin le ganó una. Sí, el campanero se ganó, campana de plata, por lo menos contigo esta noche. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Pepe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!